hey qué onda palomilla cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos les traigo la parte 8 de yendo a tijuana a comprar carros en este momento son aproximadamente como las 7 de la mañana y ya nos vamos en camino al aeropuerto en sí en esta ocasión no tengo nada pues ya agarrado pero pues algunos proveedores ya me mandaron algo de mercancía para ver como una terrain 2018 una colorado 2019 una jeep wrangler 2018 una tijuana una kia sorento 16 17 me parece así es que cuando lleguemos allá vamos a ir a checar las a ver si nos decidimos por alguna y pues ahí le vamos a documentar lo que veamos ahí como como en todos los vídeos para que estén al pendientes y aquí abajo en la descripción les voy a dejar los vídeos anteriores que tengo de yendo a tijuana a comprar carros por si los quieren checar y pues acompáñenos palomilla y ya estamos llegando aquí a tijuana amigos ahorita nada más vamos a recoger el equipaje vamos a esperar a que pasen por nosotros y nos vamos a ir con un proveedor para enseñarles lo que tienen ahí más o menos aquí mismo está el cross border express ahí en tiktok tengo un vídeo completo de cómo funciona hay para los interesados que viajan seguido para acá y lo pueden checar más a detalle vean amigos aquí estamos llegando con uno de los proveedores y ahorita les voy a enseñar más o menos lo que tiene en existencia aquí está una de las jeeps que nos habían ofrecido este es una wrangler 2018 6 cilindros 4x4 vean y es el diseño nuevo ya trae la consola central nueva palanca al piso los interiores en tela color beige está muy bonita amigos está se me olvidó el precio que me habían dicho pero creo que andaba alrededor de 24 mil dólares 24 mil 500 dólares por ahí ahorita igual les confirmo pero por ahí anda el precio de esta trae el vidrio estrellado pero está muy bonita de este lado tienen la f-150 la adriad esta salió en el vídeo anterior ahí si quieren checar la parte 7 de comprando autos en tijuana está esta f-150 y la yucón está también ahí por si quieren checar el precio ahí lo ahí lo van a encontrar en la parte 7 de comprando carros en tijuana a este lado tienen una forexplorer también 16 está una ram gemi 5.7 estas no las tienen marcadas con los precios pero ahorita voy a checar precios y ahí les comparto un poquito más los datos de los precios que tienen aquí palomía oigan y confirmando esta está en 28 mil dólares amigos me había ido muy abajo con el precio 28 mil dólares pero pues es línea nueva esta es prácticamente el cambio de línea la 2018 4x4 6 cilindros vean esta es una de las que nos habían mandado amigos una gmc terrain 2018 esta es la versión austera y ésta la tienen en 14 mil 500 4 cilindros automática vean trae su pantalla cámara de reversa 4x4 aquí trae la perilla del 4x4 y pues esta ya trae las velocidades así con botón igual también tienen una de estas pero la versión equipada la de nally nada más que la tienen en otro lado ahorita vamos a ver si la vamos a checar porque esa fue la que me interesó un poquito más ya está en línea nueva también está muy bonita gmc terrain tienen gran cheroquis aquí tienen otros jeeps pues estos son 2016 esto en 2014 estas son líneas anteriores pero están bien cuidaditos vean está este 2000 2014 6 cilindros 4x4 este viene en piel bueno esta esta volkswagen atlas esta es 2018 amigos esta perra trae sus rines de aluminio tercera fila de asientos vienen 4 cilindros turbo trae el 2.0 y esta la tienen en 15 mil dólares viene asientos en piel ahí está la tercer fila atrás esta prácticamente viene siendo como la tiguan pero pues más grande pero el diseño y todo es muy similar y tienen una colorado más como para la chamba cabina y media 4 cilindros 4x4 esta la tienen me parece en 14 mil 600 automática 4 cilindros y viene con piel vean este es el interior de la nissan rogue 17 amigos esta es la más equipada ya trae piel 4x4 automática sensores cámara de reversa está bien enterita encendido de botón esta la tienen en 12 mil dólares trae su techo panorámico rines de aluminio y acá tienen una tiguan esta es muy similar a la que nos llevamos la vez pasada la roja que les grabé también en el video anterior pero esta si viene con tercer fila de asientos aunque viene un poco menos equipada se puede decir esta no trae el techo panorámico pero si trae su tercer fila de asientos y pues vamos a seguir recorriendo amigos ahorita yo creo que vamos a agarrar unos 2 carros o camionetas ahí les documento cuáles agarramos y de aquí nos vamos a cruzar para el otro lado ya regresando de allá les continúo el video en otra en otra yardo o con otro proveedor vean aquí estamos checando una gmc terrain 2018 amigos esta es la denali la más equipada 4x4 calefacción y aire en los asientos y pues ahorita aquí la tenemos encendida esta es la que ya trae también las velocidades así de botones aquí metemos reversa trae su cámara de reversa sensores ya ponemos parking nuevamente esta nos las dejan aproximadamente en 15500 pero pues es la más equipada la denali inclusive aquí trae marcada en los asientos asientos de piel vamos a ver si nos decidimos por esta y estamos checando una rat4 y una gran cheroqui que tienen aquí mismo ahorita a ver si se las enseño un poquito más a detalle y aquí estamos con una rat4 modelo 2017 también la versión más equipada encendido de botón pantalla cámara de reversa asientos bitono esta igual está en 15500 amigos ya importada trae su quemacocos y está bien cuidadita al día siguiente y ya andamos aquí en Estados Unidos amigos ahorita pues vamos en camino hacia Sacramento aquí en la descripción les voy a dejar los links de videos que ando grabando por acá vamos a visitar el parque nacional de Yosemere y vamos a ir a Six Flags y pues regresando continuaremos con el video de los carros igual aquí en la descripción les dejo el link para mi perfil de Instagram por si me quieren ir a seguir por ahí ahí les estoy subiendo historias del día con día para que estén al pendiente de lo que andamos grabando amigos que onda amigos oigan pues ya estamos de regreso aquí en mi ciudad la verdad ya no les alcancé a grabar nada porque anduvimos bien atareados allá en el otro lado ya cuando regresamos pues ya era muy tarde ya estaban cerrados los lotes los tianguis de autos y al día siguiente salíamos a las 5 de la mañana así es que pues ya no tuve oportunidad de grabarles pero pues aquí les dejé este pequeño video aunque sea con algunos carros algunos precios para que más o menos se den una idea y pues aquí en la descripción voy a dejar videos de todo lo que estuve grabando allá en Estados Unidos fuimos a visitar el parque nacional de Yosemite fuimos a estudios universales fuimos a Six Flags y pues todo lo que documenté ahí los voy a dejar aquí en la descripción les digo por si quieren checar ese tipo de videos un poco diferente a lo que normalmente grabo de carros ahí los voy a dejar les dejo mi Instagram también para que me sigan ahí regularmente subo el día con día cada vez que voy para allá al norte para que estén al pendiente de esas historias y pues ahorita ya me encuentro aquí en el local de hecho me encuentro a bordo de la GMC Terrain que agarramos ahorita se las voy a mostrar un poquito más a detalle vean esta es la GMC Terrain 2018 que agarramos ahí en Tijuana y de este lado está la Nissan Rogue 2017 antes de venirnos para acá para mi ciudad llegamos con un proveedor y agarramos también una gran Cherokee Overland 2015 ya nacionalizada ya que me llegue aquí pues les voy a estar haciendo los reviews de siempre de esta camioneta de la Terrain y de la Gran Cherokee y pues aquí vamos a dejar este video palomilla cortito pero pues no quise desaprovechar la oportunidad de grabarles un poquito en esta vuelta que di para allá no iba realmente a esto de los carros pero ya saben que cada vez que voy trato de aprovechar para dejarles un videito y pues ya saben si el video les gustó no olviden dejar su like dejar algún comentario y suscribirse al canal y nos vemos en la próxima saludos palomilla ¡Gracias!